Trabajadores del Ayuntamiento de Carmen quedarían en buro de crédito ante la falta de pago que la administración de Oscar Rosas González tiene con las cajas de ahorro. Miguel Ramón Córdoba, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Base del Ayuntamiento de Juntas y Comisarías del Municipio de Carmen, informó que derivado del impago de la administración municipal, esas empresas crediticias han empezado a acosar a los empleados municipales. Se comprometió que antes que se terminara su administración, ellos liquidarían esa deuda que tienen con las cajas. Entonces, es lo único que nosotros le pedimos al presidente municipal que le pague a las cajas porque sería injusto que quedaran los trabajadores en buro de crédito. Hay algunos compañeros que nos están haciendo llegar esa acusación de que los han estado hostigando por parte de las cajas para que pasen a pagar.